¡Con la fuerza del pueblo! De esta forma, el movimiento PNP es con Bernier, endosaron al candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático e instaron a otros activistas del PNP a darle su voto el 8 de noviembre. El doctor Bernier no solo cuenta con mi respaldo, como si no con miles de puertorriqueños del distrito maya guaguadilla que militan bajo el Partido Nuevo Progresista y por temor a hacer acto de presencia porque lo han amenazado a sus puestos de trabajo en agencias de gobierno, tanto en el Departamento de Educación, en la Policía, en Hacienda, en diferentes renglones como servidores públicos, no han querido venir y yo lo entiendo personalmente y lo he exhortado a que mantengan su postura firme y que el 8 de noviembre, para tener un Puerto Rico próspero y brillante, 3X, bajo la pava y bajo el doctor David Bernier. El portavoz de este movimiento, Juan Acevedo, fue aspirante al Senado por el PNP en el distrito maya guaguadilla. Otro miembro de este grupo lo es el también excandidato al Senado, Luis Oscar Casilla, la directora del colegio por el PNP bajo la presidencia de Pedro Pierluisi y Patricia Estrella y entre otros 20.000 PNPs alrededor de toda la isla que, según se indicó, le darán su voto a Bernier y enfatizaron en que el doctor Ricardo Rosselló no tiene la capacidad para gobernar. Si tener un plan para tener un plan, para tener un plan y trabajar para trabajar, te la contesto con la contestación del doctor Ricardo Rosselló, no tiene plan y no tiene la capacidad para gobernar a Puerto Rico en la peor crisis que tiene. Por su parte, el candidato popular dijo que no solo es endosado por algunos miembros del PNP, sino que también cuenta con el endoso de otros sectores del país. No nos podemos dar el lujo de que el próximo gobernador no tenga la capacidad, ni la experiencia, ni conozca a este país para poder tomar las decisiones correctas. Son unas elecciones demasiado importantes y el país ha ido cobrando conciencia cada vez que se acerca al proceso eleccionario. Hoy tenemos un anuncio importante de lo que es ese proceso de la nueva mayoría y van a continuar escuchando planteamientos específicos, propuestas específicas y expresiones de distintos sectores que se van a ir uniendo a esta nueva mayoría. Así también en su conferencia de prensa previo al evento de cierre de campaña en el oeste, manifestó que de prevalecer en los comicios electorales buscará resolver el problema de estatus de la isla bajo su propuesta sin restarle prioridad a los asuntos económicos del país. El primer paso es que vamos a tener un comité formalmente aprobado para que los presidentes de los partidos de manera continua nos pongamos de acuerdo porque al final, si no llegamos a un entendido procesal en Puerto Rico, vamos a perder el tiempo. Y eso lo ha dicho una y otra vez el Congreso de los Estados Unidos. Si no llegamos a un entendido procesal, vamos a estar como llevamos las pasadas décadas, cada cual por su lado. Y en ese comité vamos a llegar a un entendido procesal. Y vamos a estar de acuerdo y vamos a ir al Congreso. Y de manera continua vamos a discutir el tema del estatus.